¡Hola amigos de YouTube y bienvenidos a su canal, Hagamos Magia! En esta ocasión vamos a hacer este bonito centro de mesa para regalar a esa persona especial. Así que síganme, vamos a ver cuáles son los materiales. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a necesitar dos recipientes de vidrio, uno que sea plano y otro con un vasito, puede ser un vasito o una copita. Flores de diferentes colores y de diferentes tamaños. Cinta decorativa, el color es opcional. Un alicate, pistola de silicón y barrita de silicón. Piedrecitas de las que se usan para decorar las peceras. Y un tenedor que ya no estemos necesitando. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Bueno, amigas y amigos, lo primero que vamos a necesitar son los recipientes de vidrio. Como les dije, vamos a ocupar uno que sea un poquito plano. Bueno, este tiene un poco hondo, pero si no tiene pueden ocupar un plano. Bueno, yo en este caso compré este que es un cenicero. Lo compré en una tienda de chinos donde venden todo tipo de artículos de vidrio. Y compré este porque me gustó el estilo que tiene. Y también compré esta copita de vidrio. Pero no necesitan comprarlo. Si ustedes tienen algún recipiente de vidrio pequeñito, pueden usarlo también. También vamos a necesitar lo que sería el tenedor. Yo compré también este tenedor. Y vamos a tomar el alicate y vamos a doblar el tenedor de esta manera. Debe verse así. Y ahora esta parte de arriba lo que vamos a hacer es doblarla, pero para este lado. Como pueden ver, queda de esta manera. Este está doblado para adelante y este está doblado para atrás. Ahora lo vamos a colocar aquí en el recipiente, tratando de que se asiente bien lo que sería el tenedor. Debe asentarse así de esta manera. Ahora voy a tomar la pistolita de silicón y voy a echarle silicón aquí en el centro de mi recipiente. De esta manera. Como pueden ver, le eché a una gran cantidad. Ahora colocaré lo que sería el tenedorcito. Y voy a echarle encima del tenedor un poquito de silicón también. En todo alrededor del tenedor. Para que se sostenga bastante. Y en esta parte de aquí también voy a echarle silicón. Voy a mostrarles. Así. Esto es para que se sostenga lo suficiente el tenedor y no se mueva de su lugar. Muy bien. Una vez que ya tengamos pegadito lo que sería el tenedor, de esta manera, vamos a esperar a que seque y ya les muestro el siguiente paso. Bueno, como pueden ver, ya el silicón está sequito, totalmente seco. Ahora vamos a tomar lo que sería la cinta decorativa. En mi caso es de un color como papayita. Pero el color es totalmente opcional. Vamos a tomar la cinta decorativa. Y vamos a tomar también la pistolita de silicón. Y vamos a echarle silicón aquí, a nuestro tenedor. Y colocaremos la cinta de esta manera. Y vamos a ir envolviendo todo nuestro tenedor hasta llegar hasta arriba. Bueno, como pueden ver, ya tengo cubierto lo que sería mi tenedorcito con la cinta decorativa. Ahora voy a tomar el vasito, o en este caso esta copita, que es pequeñita, y la voy a colocar de esta manera. Así. Siempre que llegue a la pura curvacita que habíamos hecho a nuestro tenedor. De igual manera vamos a echar silicón. Vamos a echarlo por aquí. Vamos a echar bastante. Y vamos a echarle un poquito de silicón también aquí arriba. Esto es para que se mantenga en su lugar. Vamos a hacer presión hasta que el silicón esté completamente seco. Voy a esperar que se seque y ya regreso con ustedes para que vean cómo está quedando. Bueno, como pueden ver, ya el vasito está pegado junto con lo que sería nuestro tenedor. Ahora vamos a tomar de estas piedrecitas, que son de las que se usan para las peceras. Y vamos a colocarla en todo el alrededor de nuestro platito. Esto lo voy a colocar solo puestas, no las voy a pegar con silicón, pero si ustedes quieren pegarlas, pues también las pueden pegar. En este caso, como les dije, solo las voy a colocar así encima de lo que sería mi platito. Voy a ir acomodándolas para que queden bonitas. Como pueden ver, ya tengo todas las piedrecitas dentro de mi platito. Y así ha quedado. Estas piedrecitas no solo sirven para decorar, sino también va a servir para hacer contrapeso, para que nuestro platito no se nos caiga con el peso del vasito. Ahora vamos a tomar las florecitas del color que más les guste, como yo les dije. Eso ya es a gusto personal. Igual las piedrecitas pueden hacer del color que más les guste. Yo voy a tomar de diferentes colores y voy a pegarlas en todo el contorno de mi platito. De esta manera. Bueno, como pueden ver, ya empecé a decorar lo que sería mi platito. Ahora, aquí adentro, para que no se note lo que sería el silicón, voy a tomar una de estas florecitas, que es como de un color rosita pastel, y voy a echarle un poquito de silicón aquí adentro, más o menos cerca de donde había colocado el pegue de nuestro silicón. Y voy a colocar la flor así. Por dentro voy a hacer un poquito de presión para que se mantenga en su lugar. Así. Ahora voy a ir aquí, en esa parte donde teníamos lo que sería la cinta decorativa. Voy a ir colocando rositas de estas mismas, pero esta vez las voy a colocar así como por fuera. No sé si se puede ver bien aquí. O sea, colocarla así por fuera, cubriendo todo lo que sería el vasito. Y voy a ir intercalando las florecitas entre grandes y de estas pequeñitas. Voy a terminar de decorar y ya regreso con ustedes para que vean cómo está quedando. Bueno, como pueden ver, ya aquí está terminado de decorar. Y así nos ha quedado. Como pueden ver, aquí también se pueden ver las florecitas que le había puesto por dentro. Y aquí atrasito, voy a ver si se puede ver un... También lo decoré para que no se notara lo que sería nuestro tenedorcito. Este es un bonito regalo como para el día de la madre, para dárselo a la abuelita, a una amiga. Hasta para un 15 años quedaría muy bonito. Es un bonito centro de mesa. O para decorar también queda muy bonito. Bueno, de mi parte esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle manita arriba. Tampoco olviden suscribirse al canal para más información de nuevos tutoriales. Y compartir en sus redes sociales favoritas. De mi parte esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Y como les digo siempre, no necesitan ser magos para hacer magia. Solo necesitan su imaginación y mucha creatividad. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!